Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Patricio Chamba y el día de hoy con un nuevo videotutorial para el canal. El día de hoy les tengo una canción al ritmo de cumbia, interpretada por los Ángeles Azules y la señorita Natalia, el apellido no lo sé, entonces... Pero bueno, la canción se titula Nunca es suficiente, la vamos a aprender por la tonalidad de Re menor, dada la ocasión que la mayoría de mi audiencia son hombres, entonces este es el tono perfecto para que nosotros la podamos cantar. El tono de Re menor, vamos a ocupar los acordes de Re menor, un Sol menor, un La7, un Do y un Fa. Nada más que estos acordes para interpretar toda la canción y empezaríamos de la siguiente forma, ¿no? Ritmo de cumbia, arriba, hacia abajo y apagamos. ¿Ok? Empecemos. Nuevamente lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo nunca he estado aquí, así de casualidad Y en sí, eso es toda la canción, mi gente, ¿no? Entonces es un tema muy sencillito Vamos a ir nuevamente un poquito más lento Cantándole los acordes para que ustedes no tengan confusiones Empezamos en Re menor, ¿no? Re menor Vamos a ir a un Sol menor Sol menor, ponemos el dedo como cejilla en el tercer traste Y colocamos un Mi Entonces, Re menor Sol menor La siete Nuevamente Re menor, otra vez todo lo mismo Entramos al color Mi corazón Estalla por tu A Nos vamos a ir a un Do Fa 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 A costura Nuevamente a Sol menor Do E no lo ves Yo nunca he estado así Fa Y esa es toda la canción ya que lleva la misma melodía que yo acabo de hacer después de, ya sea estribillo, ya sea canto, ¿no? Entonces espero el video les guste y si ya saben que es así, pues no olviden dejar su like y con eso me apoyan mucho. Dejen su comentario y aquellos que estén interesados en trabajar con clases más a fondo conmigo, mi número estará en el primer comentario para que me escriban y puedan cotizar los precios y darles la información respectiva de los cursos. Un fuerte abrazo.